¡Qué bonito es todo el día! Y te quiero todo el día Adiós amor ¡Qué bonito te va! ¡De maledica de lo especial! ¡Para todos enamorados! ¡Adiós amor! ¡Qué bonito te va! 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 ¡De maledica de lo especial! ¡Gracias! 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 Tema delicado y especial para esos niños sin barrio Para esos R.C.A.R.U. Siempre, Raza Unidad, Raza Santiago Cabeña Adiós amor Para ese pollo mix, como la cruzada Para ese pollo mix, que con este tema, recuerda un índice con Roy Adiós amor Ahí está para leer Para su esposa Isabel Que cantico presente Hoy colectivo a Mallorca Aboniza y se va Aboniza y se va Aboniza y se va Ahí está ¿No? ¿No? David No? ¿No? No